¿Qué es la visión del entorno? Las oportunidades que abre la sostenibilidad. En definitiva, tener una visión 360 de todas las áreas funcionales de una organización y, por tanto, permitirte dar esos saltos hacia adelante que estás buscando. El segundo gran objetivo es que tengas una actualización de todas las herramientas de gestión de las diferentes áreas funcionales. Que conozcas el idioma, que conozcas los objetivos, que conozcas la manera de establecer conversaciones que aporten valor y que tengan un análisis crítico de los siguientes pasos que tienes que dar. Y el tercer objetivo tiene que ver con las personas, con tu capacidad de liderazgo, con tu capacidad directiva. A lo largo de la carrera profesional, según vamos avanzando, cada vez tenemos mayores interacciones con las personas y esto nos hace necesario equiparnos y dotarnos de las mejores habilidades directivas. Y en eso dedicaremos un bloque especialmente relevante del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!